En esta presentación, elaboraremos un estado de ganancias retenidas. Vamos a tener nuestro balance de prueba en el lado izquierdo. Nos vamos a centrar en esa área que será diferente de una corporación, a otros tipos de entidades, que es la sección de equidad. Así que tenemos nuestro balance de prueba aquí. Vamos a ingresar el estado de ganancias retenidas a la derecha. El balance de comprobación está en orden. Activos, pasivos, patrimonio, ingresos y luego gastos. Activos en verde, pasivos en naranja. Luego la sección de patrimonio en azul. Y los ingresos y gastos en el azul más oscuro. Tenemos los débitos, sin corchetes. Los créditos entre paréntesis o débitos números positivos para Excel y créditos, números negativos para Excel. Si sumamos los dos, entonces los débitos menos los créditos son iguales a cero. O los débitos son iguales a los créditos. Eso es lo que significa este cero verde. El ingreso neto son los 500 mil ingresos menos los gastos en este momento. Entonces, cuando armamos los estados financieros. Recuerde que esta área, por supuesto, es en la que nos estamos enfocando, porque eso es lo que diferirá. Ahora, en esencia, es la misma ecuación contable. Recuerde que los activos menos los pasivos, y obviamente no tenemos un solo. Solo tenemos una especie de balance de prueba acortado con no muchas cuentas. Solo para dar una idea de este sistema de conciliación, que creo que es muy importante a la hora de elaborar los estados financieros. Por lo tanto, los activos menos los pasivos son iguales a un millón tres sesenta y ocho punto cero cero, lo que equivale a todo el material azul, que es todo el patrimonio, incluidos los ingresos y los gastos, porque aún no se han cerrado. Así que van a ser los un millón tres sesenta y ocho punto cero cero también. Entonces, cuando pensamos en el balance, por supuesto, solo vamos a tener los activos y luego los pasivos, y luego tenemos el lado de la equidad. Y el lado de la renta variable suele estar respaldado por algún tipo de declaración de capital. Ahora tenga en cuenta que el estado de equidad se desglosa de manera diferente a una sociedad en un propietario único, en el sentido de que la sociedad y el propietario único se dividen por los propietarios, lo que significa directamente cuentas de capital de un propietario único, o las cuentas de capital de los socios. La corporación, recuerde, tiene todo el stock es el mismo. Por lo tanto, la única diferencia entre los propietarios en términos de acciones ordinarias es la cantidad de acciones que se poseen. Entonces, en otras palabras, no importa, realmente no importa para el registro de los estados financieros, ¿quién es el dueño de las acciones? Es todo lo mismo. No necesitamos nombrar a la persona que lo posee. Solo tenemos que tener en cuenta que todo es lo mismo. Ahora, ¿no te sé qué es que vamos a desglosar esto entonces, no por quién es el dueño de las acciones? No vamos a nombrar a los propietarios. Vamos a desglosarlo por la inversión original, registrada, en este caso, por acciones ordinarias y pagada en capital frente a la cantidad que se ha acumulado a lo largo del tiempo, menos lo que se ha distribuido, en este caso en términos de dividendos. Entonces, no hay otra inversión, en otras palabras, aquí en las acciones ordinarias, entonces puede ser suficiente para nosotros tener básicamente un estado de ganancias retenidas, que muestre el cambio, que muestre la diferencia en las ganancias retenidas, porque recuerden que estas acciones ordinarias, aquí representan inversiones en la empresa, o la emisión de acciones ordinarias, lo que puede no suceder en muchos tipos de periodos, porque es posible que hayamos emitido la oferta original de acciones, y luego esperamos que la empresa gane dinero, y luego tendremos distribuciones en términos de dividendos, no muchas ventas de acciones adicionales. Esperemos que sea una especie de norma en el futuro. Así que tenga en cuenta que si no hay otras ventas de acciones de la corporación, habrá ventas de acciones. Si se trata de una acción que cotiza en bolsa entre accionistas individuales, pero no entre la corporación que emite nuevas acciones, entonces todo lo que realmente necesitamos saber es la parte de la sección de capital que ha cambiado de un periodo a otro, y eso se puede hacer con un estado de ganancias retenidas, en lugar de un estado completo de capital contable. Si no hay actividad aquí arriba, entonces, el estado de las ganancias retenidas, podemos decir, ¿va a haber las ganancias retenidas al comienzo del periodo de tiempo? Voy a decir el 1 de enero, el comienzo del año. Vamos a decir 2000X1 al principio del año o al final del año anterior, y vamos a ver lo que es ahora cuando veamos el balance de prueba, si aún tenemos la utilidad neta aún no cerrada, a la sección de patrimonio neto a las utilidades retenidas. Entonces, esta cantidad aquí debe ser el saldo inicial. Todo esto, todo esto, el 742.000 es el saldo final. Hasta que esto se cierre, esto va a ser con lo que empezamos. Ahora hay una excepción a eso. Si registramos los dividendos. Utilidades retenidas directamente si registramos la diferencia. En este caso, voy a desglosar los dividendos para que podamos verlos y luego cerrarlos, como lo haríamos con los sorteos en una entidad de tipo propietario, único o sociedad. Así que este será básicamente nuestro equilibrio inicial. Y si tenemos alguna duda sobre si hubo actividad en él durante el año y si eso, en otras palabras, fue nuestro equilibrio inicial. Podemos mirar los estados financieros del año anterior, o el libro mayor de todo el año para ver si hay alguna actividad allí. Así que voy a usar, vamos a usar eso. Ese va a ser nuestro comienzo. No quiero que sea negativo. Así que voy a voltear el signo diciendo negativo de ese número. Así que vamos a sacar ese número, y ese va a ser nuestro número inicial. ¿Te acuerdas de eso? Recuerde que el estado de ganancias retenidas es en realidad una declaración de tiempo. Nos va a contar lo que sucedió a lo largo del tiempo en una especie de formato de resumen. Entonces, lo que sucedió con el tiempo significa que vamos a decir, oye, aquí es donde comenzamos. Ahí es donde empezamos. Ahora vamos a decir lo que sucedió a lo largo del tiempo en términos de rendimiento de la empresa. ¿Cómo cambió el valor neto contable? Porque recuerden, aquí es donde comenzamos. En términos de activos menos pasivos, el valor contable, eso es lo que es parte del valor contable, activos menos pasivos. Esta es la parte de las ganancias retenidas, en lugar de la parte de la inversión, que no cambió. Así que estamos viendo esa pieza que cambió. Esta fue nuestra ganancia inicial. Ahora vamos a ver qué le pasó. Vamos a agregar. Por supuesto, al igual que lo haríamos en el proceso de cierre para un propietario único o una sociedad, vamos a decir más los ingresos netos. Ahora el ingreso neto va a ser el ingreso menos los gastos. Así que aquí se calculan los ingresos menos los gastos. Es un crédito, porque los ingresos son un crédito y los gastos son débito, por lo que los créditos están ganando. Sin embargo, no quiero representar créditos o débitos aquí. Solo queremos representar los números positivos para el formato más y menos. Así que para voltear el letrero, voy a decir negativo de ese número y entrar, así que fíjate en lo que hemos hecho aquí. Encontramos un hogar para este número inicial. Voy a hacer que sea amarillo. Encontramos un hogar para eso y encontramos un hogar para todo esto, porque eso es básicamente aquí. Fíjate en lo que estamos viendo. Estamos viendo toda la sección de equidad. Pero debido a que estos no cambiaron, estamos eliminando eso, y solo estamos viendo esta sección. Para eso queremos encontrar un hogar. Así que lo único que queda entonces son los dividendos. Y de nuevo, los dividendos, recuerde, pueden registrarse directamente en las ganancias retenidas. Los estoy desglosando aquí para que podamos verlos en el balance de prueba. Míralos acumularse. Recuerde que son cuentas temporales que se van a cerrar a las ganancias retenidas. Y por lo tanto, son una especie de empates, lo que significa que son cuentas de contra el capital, lo que significa que van a reducir el capital total. Así que las utilidades retenidas representan, en cierto modo, lo que se les debe a los dueños, a los accionistas. Los dividendos representan lo que se ha sacado, por lo tanto, reducen las ganancias retenidas. Así que vamos a decir menos dividendos en efectivo declarados. Revisa la ortografía de eso. Entonces, entonces vamos a decir que esto va a ser una reducción. Ahora, podríamos poner la reducción aquí en términos de un número negativo, o no. No tenemos que hacerlo. Solo depende del formato. Dijimos menos en el nombre aquí, así que voy a ser positivo. Voy a decir que esto es igual a ese número. Y luego vamos a terminar con el final de las ganancias retenidas. Así que vamos a, voy a copiar esta misma cosa. Voy a hacer clic derecho sobre él y copiarlo. Ponlo aquí correcto. Haz clic y pega. Pero luego cambia. Ahora, porque ya no vamos a enero. Vamos a ir a diciembre, que es el final del periodo de tiempo, y decir que es para todo el año, el 1 de enero, donde comenzamos, hasta el 31 de diciembre y luego vamos a hacer nuestro cálculo. No podemos resumirlo. Recuerden, porque nos dice que lo que hacemos es con lo que empezamos, más los ingresos netos, pero menos los dividendos. Así que vamos a decir que es el 317, más el 425 menos el 264, lo que nos da el 478. Vamos a hacer lo mismo aquí. Lo haré con una fórmula igual a este número, el 317, más el 425 menos el 264, y entraré para que sean los 478 mil que tendremos allí. Y ahora encontramos un hogar para eso. Entonces, si destacamos eso, es el 478 los créditos, menos los débitos. Aquí está el 478, así que nótese una vez más, que si nosotros, si consideramos los estados financieros, sí, si no hay normalmente, cuando vemos un propietario único o una sociedad, tenemos un estado de capital de la sociedad, o un estado de capital del propietario. Y vamos a mostrar básicamente él. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta que el balance se desglosará, ya sabes, esta parte en términos de la inversión, y luego la parte de las ganancias retenidas también estará en el balance. Si esta porción no cambió, si es la misma de un año a otro, entonces es lo que es. Y todo lo que realmente necesitamos entonces es ver cuál es el componente cambiante, qué pasó con el tiempo si no emitimos ninguna acción nueva. Eso no cambió y estas son las cosas que sí cambiaron, tal como lo haría para cualquier tipo de entidad, lo que significa que el ingreso neto aumentó, la sección de capital aumentó, en este caso para una corporación, la parte de ganancias retenidas de la sección de capital y las distribuciones a los propietarios, al igual que cualquier negocio que normalmente se llamaría, o en otros tipos de entidades, en el caso de un propietario único o una sociedad o sociedad, que se denominan retiros, en el caso de una corporación, los dividendos van a reducir el total de las ganancias retenidas. Así que ese va a ser el mismo tipo de actividad. Nótese que se relaciona con el proceso de cierre, o de manera similar a él, va a ser con lo que comenzamos en las ganancias retenidas, y luego cerraríamos las cuentas temporales y daríamos como resultado las ganancias retenidas finales. Y luego vamos a agregarlo en nuestro estado de capital del propietario, la cantidad que fue la inversión. Esa es la otra pieza que, si no cambió, entonces es lo que es. Y no hay que sea estático de todo el periodo de tiempo. Ahora, si hay más detalles, o si queremos dar, ya sabes, una imagen completa de esto, entonces vamos a tener que dar la declaración completa de capital contable, que puede ser un poco más compleja. Estamos. Vamos.